Continuamos informando, asesinan al propietario de un bar karaoke en el sector de Los Celechos, en el Gantón Durán, provincia del Guaya. Según las versiones, el crimen ocurrió cuando la víctima intentó frustrar el robo a sus clientes. Veamos. Eran las cinco de la madrugada, y mientras celebraban un cumpleaños en la planta baja de esa casa, donde funciona un bar karaoke, ingresaron dos sujetos que llegaron en una motocicleta, pero el dueño quiso evitar el asalto, y recibió dos disparos. Lo han matado a un señor, que se han bajado unos manos de una moto y le han pegado un tiro en la cabeza. Que iba saliendo, dicen que iba saliendo, y le pegaron un tiro en la cabeza. Se trataba de un ex policía. Perdió la vida dentro de su negocio. Las heridas de los proyectiles fueron casi a quemarropa. Ese crimen ocurrió en la Manzana 361, de la cooperativa 12 Mayo, en el sector de Los Celechos, en el Cantón Durán. Había llegado un tipo que le había dicho que quería entrar. Y después de eso, ya que había cogido, vino y le disparó dos veces. Sus familiares estaban consternados, por lo que le había pasado a Freddy Darío Aguilar Peña, de aproximadamente 35 años. Los antisociales huyeron por una de esas calles. Solo dijeron eso, que le habían pegado dos tiros nada más. ¿Y dónde vivía él? Ahí, a dos. Ahí mismo, él vivía ahí adentro y tenía su cuarto. Los moradores de estos barrios, además, indicaron que no es la primera vez que ocurre un robo. Y piden a la Policía Nacional que capturen a estas personas, que los tienen en su sobra, informó Charlie Pisa.